Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esto tiene que ver con el piloto canadiense Nicolas Latifi porque Nicolas Latifi no continuará en la escudería Williams en la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno como sabemos la escudería Williams y el piloto canadiense anuncian la no continuidad de su piloto oficial o sea Nicolas Latifi dentro del conjunto domiciliado en Grove para la temporada 2023 de la Fórmula 1 y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno como sabemos Nicolas Latifi finalmente no estará dentro del equipo Williams que le permitió acceder a la Fórmula 1 luego de varios años en la Fórmula 2 y bueno el piloto canadiense siempre cuestionado por ser un piloto de pago y con bajo rendimiento la pista no verá extendida su presencia en la Fórmula 1 no al menos en el equipo Williams más allá de la actual temporada y bueno con esto la aventura en Fórmula 1 del piloto canadiense apunta a cerrarse en esta temporada 2022 luego de tres temporadas junto al equipo británico que consiguió sobreponerse a las adversas a las adversidades financieras de 2020 gracias al apoyo económico de Sofina empresa que pertenece a su padre Michael Latifi y sin la cual hubiese sido bastante complicado que el equipo que por ese entonces era de Clay Williams hubiera podido competir en esa temporada y bueno desde entonces siete puntos y muchos altibajos de la trayectoria de un piloto ampliamente sobrepasado por su compañero escudería la marchada de Nick Debris en el reciente Gran Premio Italia evidenció la necesidad de cambio en el equipo capitaneado por Joss Capito de cara a los años venideros y bueno con esto Nicholas Latifi quiso expresar su agradecimiento al equipo inglés por esta andadura en la categoría reina y bueno me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos en Williams Racing, a toda la gente en la fábrica y a aquellos con los que trabajo en la pista durante los últimos tres años mi debut inicial en la F1 se pospuso debido a la pandemia pero finalmente nos pusimos en marcha en Austria aunque no hemos logrado los resultados juntos que esperábamos ha sido un viaje fantástico conseguir esos primeros puntos en Hungría el año pasado fue un momento que nunca olvidaré y pasaré al próximo capítulo de mi carrera con recuerdos especiales de mi tiempo con este equipo dedicado sé que ninguno de nosotros dejará de esforzarse hasta el final de la temporada bueno eso comenta el mismísimo piloto canadiense recordando los mejores momentos vividos en estos recientes tres años de alianza y bueno de la misma forma su jefe y el CEO del equipo domicilado en Grove o sea Joss Capito quiso expresar también de la misma manera su agradecimiento a Latifi por el compromiso y el trabajo conjunto en unas temporadas complicadas para el conjunto inglés y bueno con esto concluye el mismísimo director en nombre de todo el equipo me gustaría agradecer enormemente a Nicolás por sus tres años de arduo trabajo con Williams es un gran jugador de equipo que tiene una gran actitud hacia sus colegas y trabajo y es muy querido y respetado en toda la empresa nuestro tiempo juntos está llegando a su fin pero sé que hará todo lo posible para maximizar lo que podemos hacer juntos durante el resto de esta temporada le deseamos toda la mejor de las suertes para su futuro tanto dentro como fuera del habitáculo bueno está por ver quien podría ocupar la vacante del piloto canadiense hoy en día hay muchos nombres en la mesa que pueden terminar recalando en cualquiera de los equipos que todavía no definieron su alineación de pilotos de cara a la temporada 2023 Fórmula 1 por lo que se tendrá que esperar que la silly season continúa perfilándose antes del final de la actual temporada para conocer al compañero del tailandés Alex Salbon de cara al año siguiente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao